Sí, gracias a Dios por el buen triunfo que logramos hoy contra el Real España. Creo que estuvo difícil ya en los últimos minutos, pero gracias a Dios salimos victoriosos. ¿Qué significó para usted debutar ya a nivel de veteranos? Sí, algo lindo. La verdad es que ya me había tardado en venir a jugar acá. Estaba disfrutando con la familia y creo que es lindo venir a participar a la Liga de Veteranos. Nosotros, hay muchos jugadores que aquí terminamos y seguimos haciendo lo que más nos gusta que es jugar al fútbol. Y qué más lindo es debutar con un buen triunfo. Pero sabiendo que nosotros tenemos buenos jugadores aquí, que tenemos que darlo todo y darle una alegría al turco. Gracias a Dios porque estuvimos ahí con esfuerzo y con ganas, sacar los resultados y sacamos el triunfo, lo que más queríamos. ¿Con 10 jugadores y con algunos lesionados terminaron el partido? El esfuerzo de todos, lo más importante. Gracias a Dios que sacamos el triunfo, como les digo. Y gracias a todos los jugadores, al directivo, que los ha apoyado en todo. ¿Logra anotar un bonito gol? Como les digo, la honra y la gloria es para él y para los directivos que han confiado en mí. Por eso estoy aquí en el equipo, un equipo grande que, como dije Víctor, que la camisa no le pesa a uno. Sí, así es. Creo que un partido complicado porque se nos expulsaron jugadores, se lesionaron. Entonces creo que fue difícil, pero gracias a Dios sacamos el triunfo. ¿Han sacado esa casta y esa unión de grupo? Sí, así es. Creo que lo mejor que puede haber aquí es la unión de grupo, así como se estaba hablando ahorita en la reunión, después de terminar el partido. Y bueno, lo más importante es que se sacó el resultado. Bueno, ¿estos encuentros marcan el temple que tienen cada uno de ustedes? Sí, así es. Creo que esos partidos son los partidos más bonitos, más complicados de jugar, pero sería importantísimo ganar. Primeramente, darles gracias a Dios porque sin él no es posible las cosas en la vida. Teníamos muy corta la... bien reducido los integrantes del equipo hoy. Y me han demostrado estos muchachos realmente de que están hechos. Aparte de eso, nos han expulsado jugadores. Tres seleccionados, terminamos con nueve jugadores en la cancha y así pudimos sacar este triunfo. Esto demuestra que es un grupo fuerte el que tienen, Víctor. Así es. Un grupo fuerte, unidos. Y vamos con todo, Carlos. Vamos con todo. Este miércoles juegan ya contra Real Tara. Pues ahorita están en espera esto. Tuve una llamada telefónica del dueño del complejo para ver si dejamos el partido ya mejor a finales del torneo y que se juegue de día.